Mi vocación principal son las inversiones, el trading y las finanzas. Esa es mi actividad principal y me dedico a explicarle a otras personas cómo pueden desarrollar un negocio sin sufrimiento. Sin embargo, en el 90% de las ocasiones en las que me encuentro en sesiones de entrenamiento, en sesiones de mentoría o en sesiones educativas, en sesiones en las que estoy explicando a través de mi propia experiencia cómo desarrollar actividades de trading y de inversión de manera correcta, cómo identificar oportunidades, cómo proteger el capital, cómo tomar beneficios. En el 90% de las ocasiones, cuando estudié en este tipo de actividades de mentoría educativas de entrenamiento, me encuentro que la mayoría de las personas no están preparadas como seres humanos para conducir un vehículo económico que los lleve más rápido en la vida. Y me explico de la siguiente manera. Mi negocio son las inversiones y las inversiones me permitieron salir de pobre. Las inversiones invertir, aprender a invertir mi propio capital, aprender a arriesgarme, aprender a hacer negocios, me permitieron aumentar radicalmente los ingresos los ingresos que obtenía. Sin embargo, cuando yo lo analizo en retrospectiva, cuando yo reflexiono acerca de todas las cosas que me han ocurrido durante los últimos 15 años, me encuentro que la mayoría de mi éxito personal, la mayoría de mi éxito en tener un aumento significativo en mi nivel de ingresos, mi éxito en cambiar mi estilo de vida, mi éxito en desarrollar mi pasión, mi éxito en los negocios y mi éxito en distintas actividades. No sea debido específicamente al tamaño de mi conocimiento o a la cantidad de conocimiento que poseo o a que yo sea excesivamente inteligente. Mi éxito personal, cuando me lo pienso, cuando reflexiono, no depende significativamente de mi inteligencia, de mi conocimiento o de la cantidad de información que poseo. Cuando reflexiono acerca de estos temas, me encuentro con que la mayoría de mi éxito se debe a un cambio personal significativo, a un crecimiento personal, a un desarrollo personal, al desarrollo de habilidades humanas, al desarrollo de habilidades comunicativas, a desarrollar la capacidad de hacer entender mis ideas, a desarrollar mi capacidad para influir sobre otras personas, a desarrollar mi capacidad para vender mis sueños, para vender mis metas y en el camino encontrar aliados para lograr los objetivos. El desarrollo de habilidades humanas, por lo que es lo mismo de inteligencia emocional, de habilidades blandas. El desarrollo de este tipo de habilidades ha significado o se ha traducido en la mayoría de mi éxito. Y me explico un poco mejor de la siguiente manera. Yo podría haberme convertido en la persona que más sabía de inversiones, de trading, que más conocimiento tenía acerca de estos temas y que más sabía aplicar ese conocimiento. Pero definitivamente, si yo no hubiese crecido a la par, paralelo, como ser humano, no hubiese sido capaz de conducir. Un vehículo que me iba a llevar rápidamente en la vida. Lo que ocurre con el fracaso, lo que ocurre con la pobreza, lo que ocurre con los bajos ingresos. Es que la vida se mueve a una velocidad, pero los seres humanos, como seres humanos, se mueven a otra velocidad. El mundo va avanzando y la gente se va estancando. El mundo va prosperando y la gente va descendiendo. El mundo está evolucionando y las personas nunca cambian su pensamiento, nunca mejoran como seres humanos, nunca desarrollan su capacidad de comunicación, nunca desarrollan o nunca aumentan la sofisticación de su pensamiento. El mundo va cambiando, pero la gente se va retrasando. Por lo tanto, y este es el motivo por el cual la mayoría de las personas hoy en día no son capaces de beneficiarse de una de las épocas más prósperas de la historia de la humanidad. La época en la cual cualquier ser humano puede volverse rico sin dinero. Cualquier ser humano con ideas puede volverse rico sin dinero. Cualquier ser humano con una pasión puede volverse rico sin dinero. Cualquier ser humano con sueños puede volverse rico sin dinero. Pero atención, puedes tener ideas, puedes tener pasión y puedes tener sueños. Pero si no creces como ser humano, si no eres capaz de transmitir tus ideas, si no eres capaz de explicar tus sueños, si no eres capaz de conmover con tu pasión, será muy difícil que encuentres aliados para lograr tus objetivos. Recordemos que estamos entre seres humanos. Personalmente, yo no hubiese podido lograr absolutamente nada sin la ayuda de otros seres humanos. Pero ojo que yo no me estoy quitando mérito, yo no me estoy quitando créditos. Yo me tuve que esforzar, yo me tuve que disciplinar, yo me tuve que educar, yo me tuve que meter en el fango, yo me tuve que untar. Pero en el camino, sin los aliados correctos, nunca hubiese logrado ni el 10% de lo que he logrado. Para aceptarlo, necesitamos una gran dosis de humildad. Necesitamos y de hecho recibimos la ayuda de muchas personas. La ayuda de padres, la ayuda de familiares, la ayuda de amigos, la ayuda de colegas. En el camino nos encontramos con desconocidos que nos tienden la mano. En el camino nos encontramos con desconocidos que nos explican las cosas que debemos aprender. En el camino nos encontramos con desconocidos de los cuales recibimos ejemplo. En el camino nos encontramos con desconocidos que nos muestran, queriéndolo o no, cuál es el camino correcto. En el camino nos encontramos con personas que nos ayudan. Pero claro, el tamaño de nuestro éxito depende de la cantidad de personas que quieren y están dispuestas y se sienten felices en ayudarnos. Pero ¿quién nos va a querer ayudar si somos mala gente? ¿Quién nos va a querer ayudar si somos tóxicos? ¿Quién nos va a querer ayudar si todo el tiempo nos quejamos? ¿Quién nos va a querer ayudar si tenemos malos vicios? ¿Quién nos va a querer ayudar si hablamos mal a espaldas de las personas? ¿Quién nos va a querer ayudar si no somos leales, si no somos buenos trabajadores, si no tenemos disciplina y si no nos estamos educando, si no tenemos hambre de éxito. ¿Quién nos va a querer ayudar? El tamaño de nuestro éxito depende de la cantidad de personas que están dispuestas a ayudarnos, de la cantidad de personas que se sienten felices por ayudarnos, de la cantidad de personas que se sienten motivadas por ayudarnos. Nuestro éxito depende de esto. Pero esta cantidad de personas no llueve del cielo. Esta cantidad de personas no surge de la nada. Esta cantidad de personas depende de la cantidad de relaciones que nosotros mismos forjamos, de la cantidad de relaciones humanas que nosotros mismos consolidamos y que nosotros mismos construimos. Debemos convertirnos en mejores seres humanos. Debemos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Debemos aprender a comunicarnos de manera efectiva con otras personas. Debemos desarrollar valores de liderazgo. Debemos desarrollar aquel tipo de cualidades que hace que las personas quieran estar alrededor de nosotros, quieran hablar con nosotros, se sientan mejor estando con nosotros, quieran apoyar nuestros proyectos, nuestra visión del mundo, nuestros sueños, nuestros objetivos. Debemos desarrollar ese tipo de habilidades humanas. Y después de encontrarme con muchos alumnos que a pesar de tener hambre de conocimiento, carecían de las habilidades humanas, para llevar al máximo potencial ese conocimiento, después de encontrarme con tantos alumnos que tienen estas falencias, que tienen estas desventajas en la vida, he decidido desarrollar, he decidido crear un nuevo canal de YouTube. Un canal concentrado en el desarrollo personal. Un canal concentrado en el desarrollo de aquellas habilidades, de aquellos valores y de aquel tipo de conocimiento que potencialmente nos pueden convertir en mejores personas, que potencialmente nos pueden convertir en mejores seres humanos, que potencialmente nos pueden permitir desarrollar valores de liderazgo, que potencialmente nos pueden permitir aumentar nuestra influencia, que potencialmente nos puede permitir comunicarnos de manera efectiva con otras personas, que potencialmente nos pueden permitir escalar hasta el siguiente peldaño y subir nuestros estándares. Este canal de YouTube tiene mi nombre y se llama Angelo Rico. He decidido desligar estos temas del canal de inversiones y finanzas Experium Markets. En Experium Markets únicamente hablaremos de temas que tengan que ver con inversiones, con trading, con emprendimiento y con finanzas personales. Y al mismo tiempo, todo lo que tenga que ver con desarrollo personal, con superación personal, con valores de liderazgo, con cambio de mentalidad, con cambio de hábitos, todos estos temas que tienen que ver con el desarrollo personal, los trataré en mi canal Angelo Rico. Y esta es mi invitación. Si tú crees que yo soy una persona que te puede enseñar, si tú crees que yo soy una persona que puede ser un ejemplo, si tú crees que conmigo te puedes inspirar, si crees que conmigo puedes aprender, te invito a suscribirte a este nuevo canal. Se llama Angelo Rico. Lo encontrarás en la descripción de este video. Sígueme allí también porque el crecimiento y la expansión deben ser duales, deben ser integrales. De nada me sirve ser un buen inversionista si como ser humano no podré llevar ese conocimiento al máximo potencial. De nada me sirve aprender a hacer negocios si carezco de valores de liderazgo que me permitan llevar mis negocios hasta el siguiente nivel. De nada me sirve aprender trading, inversiones, finanzas o aprender a emprender si como ser humano carezco de las habilidades para desarrollar ese conocimiento y lograr los mejores resultados. El conocimiento, el crecimiento, la expansión debe ser integral. El conocimiento en cuestiones financieras, de inversiones y de negocios debe ir a la par de nuestro crecimiento personal, del desarrollo de habilidades humanas y del desarrollo de habilidades de liderazgo. Entonces esa es mi invitación. Sígueme en mi nuevo canal Angelo Rico. En Experium seguiremos publicando todo lo que tiene que ver con inversiones y en Angelo Rico yo personalmente continuaré publicando todo lo que tenga que ver y todo lo que te pueda aportar como ser humano. Nos vemos, te agradezco, acepta esta invitación, inscríbete en la descripción, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.